¿Qué es la mujer peronista? innato que algunos tienen referido al federalismo y no al centralismo puede hablar del sur y el norte del país de los encuentros de mujeres en Casa Rosada porque hay una perspectiva de la política para que los géneros sean incluidos de verdad y no en lo discursivo únicamente pero además de todo este combo que hace a la vida permanente y diaria de la concejal Karina Álvarez, es precisamente legisladora de Moreno en un año en donde se avizoran sesiones extraordinarias y algunos debates pendientes de aquello que no se hizo y que en la urgencia tiene que salir primero, gracias por recibirnos Karina si pregunto FAM, Federación Argentina de Municipios que es una gran red pensando que las ciudades son la base fundacional del poder político el vecino siempre decimos, y usted lo sabe, golpea la puerta del municipio no sé si se va la plata, porque queda lejos y a la Rosada no se llega ¿qué ha logrado FAM? y dentro de esto, las mujeres en FAM gracias por estos momentos buen día, gracias a vos por la nota mira, la FAM ha logrado mucho se ha trabajado mucho en género es algo que durante el gobierno macrista nos contuvo a los que teníamos una gestión donde no encontrábamos un trabajo en conjunto con el municipio se nos había dado cursos, capacitaciones como leer una rendición de cuentas como para salir a tener batalla en el campo peleamos por la soja se pelearon en distintas formas siempre en la provincia de Buenos Aires eso, así empezó la FAM claro, esto de la soja claro, es aquella decisión del presidente Macri de recortar el fondo de soja que venía a suplir algunas carencias que tienen los municipios exacto, exacto ahí fuimos con la que en el momento era la presidenta Verónica Magario distintos intendentes e intendentas y bueno, y las concejalas que acompañamos en el caso de Moreno era yo la que estaba presente y la que peleaba porque uno tiene que defender los derechos y de así que derivan los fondos para cada municipio si lo miro así desde la Federación Argentina de Municipios concejalas porque hay que empezar a hablar así como me dijo una nota hace poco se tiene que trabajar un poco más para que la paridad efectivamente en todas las cámaras dé igual si es una cámara de 100, 50 hombres, 50 mujeres ¿a qué distancia estamos de alcanzar esto? yo para las próximas elecciones estamos muy cerca de alcanzarlo debido a que tenemos un gobierno en lo que nuestro presidente del primer momento apostó al género y de hecho yo hablo estoy en este momento hablando de la FAM por ejemplo que ahora se hizo la red federal que llegamos de Jujuy a Ushuaia somos más de 600 concejalas que abarcamos desde el pueblito más chico del Chaco hasta las ciudades más grandes de las provincias entonces nos hacemos escuchar y estamos llevando el trabajo a territorio y si hablamos del distrito de Moreno en su mayoría es el género el que está abarcando los espacios dado el caso por ejemplo del Consejo Liberante en el Consejo Liberante estamos casi iguales y tenemos una presidenta mujer claro hace poco le hice la nota a una ex funcionaria municipal pero es militante de género y decía no hay que romantizar tanto a la mujer porque si no se estarían repitiendo las prácticas machistas porque una mujer tiene por supuesto una conquista de derechos que el hombre no se las va a dar porque hay resistencias y se habla poco de esto pero el hombre tiene resistencias sobre lo que se puede denominar el avance de la mujer para mí no es un avance es una conquista de derechos que las mujeres van obteniendo ante la resistencia machista y patriarcal pero las mujeres tienen una responsabilidad en la función pública como la tiene el hombre ¿cómo recibe usted las críticas que se pueden hacer hacia la función pública que cumple una mujer? ¿de qué manera no se cae rápidamente en decir esto es porque es hombre y hace la crítica sino quedarse en la valoración que los argumentos de la crítica tienen? por ejemplo si el gobierno de Mariel Fernández es bueno, malo, regular si se lo califica no hay ninguna acción que tienda a discutirlo en perspectiva de género o no mira yo te voy a dar las dos posturas primero cuando comparamos o sea cuando hablamos de las críticas de los hombres por ejemplo nosotros el otro día probamos el proyecto de menstruación palabra prohibida para muchos hombres y muchos de esos hombres dijeron están perdiendo el tiempo en esto pero no es que uno está perdiendo el tiempo en esto el tiempo en esto es primero y principal que apuntamos al medio ambiente ¿por qué apuntamos al medio ambiente? porque se pedía todo lo que sea utilizable por la menstruación en los bolsones y que salga de toallita reciclable que la toallita reciclable que la utiliza se lava como el pañal reciclable ¿a qué apuntamos las mujeres? a la economía circular al medio ambiente ¿y qué hombre del Consejo Liberante dijo están perdiendo el tiempo? ¿me puede dar un nombre o no? no o sea tenés que es un comentario que hacen cuando vos llevas el proyecto y te dicen menstruación ¿qué es menstruación? es eso el programa ¿por qué un programa? ¿por qué hay que hacer un programa? por todas las consecuencias que tienen incluso porque es una cuestión de política pública sanitaria además del medio ambiente claro por todas las consecuencias que tienen muchas niñas adolescentes que no saben que desconocen que los padres no están tampoco hay muchos padres en eso que no se quiere hablar por eso hay que hacer los programas entonces eso es lo que yo digo que a veces los hombres hay detalles que para ellos no son importantes y para nosotros ya tenemos el instinto de madre entonces son importantes todos los temas y vos fíjate que este lleva a cuidar tu bolsillo y a cuidar el medio ambiente y a asesorar y ayudar a la población a que se entere más del tema y que deje de ser el tabú la menstruación sí incluso yo creo que ahí también lo que se observa aconsejar es una resistencia desde la ignorancia no querer saber porque usted como cualquier mujer que está ocupando un cargo en el Consejo Liberante le puede decir al compañero se trata de esto ahora cuando la resistencia es perder el tiempo habría que preguntar que es el tiempo para ese hombre que pensó de esa manera que otro tema a lo largo del año en el Consejo Liberante a usted la ubicó en perspectiva de género en dirigente sindical en concejala que pueda decir en este momento creo que alcancé el cometido que cubrí todos los espacios que en la representación tengo sí mirá yo este año lo que lo que quiero decir que lo que hice fue más acercamiento este gobierno yo hablo del gobierno municipal sí fue más abierto tuvo más unidad que quizás debería haber en este momento más unión del peronismo el peronismo moreno está muy dividido y en muchos casos es por el machismo puro que está dividido pero se hubiera trabajado de otra forma porque este año es atípico y este gobierno lo que hizo fue salir a demostrar lo que es trabajar en territorio y con la unión de todos porque estamos todas las partes las mujeres peronistas vos las vas a ver que estamos todas estamos todas creo que no falta ninguna y nos has visto en distintos tipos en distinto territorio y en distintas inclusiones se está trabajando mucho con la mesa de género con la violencia yo presenté muchos proyectos sobre noviazgos violentos sobre los derechos de las mujeres ahora jueves va a ser sobre para que te para que te saques el registro vas a tener que hacer la capacitación de la ley Micaela ese es un proyecto de ordenanza que va a presentar exacto y con la red federal lo que ha hecho es ha abierto muchas puertas yo en mi lugar todo programa de toda reunión que tuvimos con la red federal y todo programa que se iba a lanzar en los distintos ministerios nobleza obliga vengo a territorio notifico a las autoridades a quienes corresponden yo no estoy todo el día hablando con la intendenta porque no hace falta para eso tiene una jefatura distintos secretarios y yo lo que hacía era llegar y decirle todos los programas que iban a avanzar así ya estaban preparados y se trabajaba en el territorio lo mismo pasó con a mí la red federal me abrió las puertas en el INAES así que estamos con el núcleo promotor por las mesas de asociativismo de allí que yo he conformado más de 30 cooperativas o sea esto a mí me fortaleció y llegué a involucrarme en cada ministerio por la red federal saber en qué trabaja quién da crédito quién no da crédito de qué forma se puede ayudar al vecino cómo podemos hacer almacenes populares trabajé en conjunto por la limpieza de calles por la limpieza de los vecinos por el cambio de luminaria por las pinturas con el municipio por las ollas populares ahí la detengo un segundo como estamos hablando de asociativismo que no es lo mismo que cooperativismo y no es lo mismo que una unidad de trabajo que no es ni asociativa ni cooperativa cómo se implementa o se está implementando si es que sabe el potenciar trabajo que tiene todo un nombre cuando no hay trabajo y no arranca porque faltan potencias pero cómo es que se le entregan 8.500 pesos explíqueme eso vos tenés tres potenciar tenés el potenciar trabajo que es para toda la población el potenciar género que es para las mujeres en violencia en etapa de violencia y el potenciar jóvenes son tres potenciar el potenciar trabajo a vos te llega la notificación vos te anotaste vos te anotaste por la página siempre todos se anotan por la página y después primer paso era te anotás por la página y segundo paso era el municipio firma convenio con el ministerio por ese programa que Mariel lo estuvo haciendo vinieron muchas autoridades a firmar los distintos convenios bueno vos cobras el potenciar trabajo ¿no? el municipio tiene un listado y te va a llamar hay un trabajo para una cooperativa o hay un trabajo de hacer no sé una pintura en la escuela 20 te estoy hablando en cualquier escuela bueno te vas a sumar a hacer el trabajo en esa escuela y si vos cobras potenciar trabajo y conformaste una cooperativa además vos tenés una cooperativa lo que va a hacer el municipio es firmar con esa cooperativa y no sé ir a levantar el paredón del cementerio viste el paredón que está que se cae del cementerio esto que estamos charlando yo lo vi en el Argentina Trabaja lo vi en Hacemos Futuro he visto eso ahora usted puede conveniar desde el gremio con no sé el INAES o tiene firmado convenio con el municipio desde el gremio lo que se hace es la mesa de sociativismo en Moreno tenemos ya aprobado por Consejo Deliberante y además estamos con el núcleo promotor el núcleo promotor es del núcleo sale la mesa el núcleo está conformado por cooperativas gremios mutuales clubes y todo tipo de organización pero no es que usted va por los barrios y decir te doy potenciar trabajo no, no, no vos convocás formás la mesa formás la mesa y esa mesa después se va a votar formás el núcleo y ese núcleo después vota y elige la mesa lo que percibe esa persona hombre y mujer son 8.500 pesos si 8.500 pesos ahora y otro punto por ejemplo yo conformé más de 30 cooperativas pero yo no es que conformo lo que nosotros hacemos es asesorar porque es totalmente sin cargo vos lo asesoras y le decís en la página entras haces esto 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 fíjate que te van a pedir esto y todos los detalles que van saliendo día a día para que no tengan los errores no son 30 cooperativas suyas eso me está diciendo no, no, no nosotros vamos a los barrios vos que idea tenés estamos trabajando mucho con las cooperativas de medio ambiente y lo que es por ejemplo te voy a pasar un ejemplo estamos con el tema del jabón ecológico el jabón ecológico se hace del aceite de cocina usado de la casa mirá lo que estamos haciendo entonces los chicos salen a buscar el aceite que tira al vecino y están elaborando los jabones pero que hacen a que apuntamos nosotros nosotros apuntamos en que vos tengas un medio de salida y empezar a vender esos jabones después si se dan las posibilidades de que puedas firmar un convenio con el municipio lo que sea es otra instancia pero ahora es lo que hay que ayudar es a la población en la economía eso es lo que yo les digo claramente acá no es que vos vas a venir y vas a cobrar los 8.500 no las herramientas te las damos el número de expediente tenés después te va a salir la matrícula mientras tanto te damos el primer impulso nosotros para que vos comiences a hacer la producción y salgan a vender salgan a vender el producto porque ahora es el producto en el barrio vos haces los jabones él hace los pañales ella hace los pancitos hacerse después una cadena comercialización y distribución las almacenes populares las almacenes barriales y vivamos de eso mismo eso es lo que yo apunto bien es decir que el objetivo es producir aquellos productos que son de alto o mediano consumo exacto y que terminen en almacenes populares exacto rompiendo las grandes cadenas de comercialización que hacen dumping voy a decirlo así y vos ayudas vos ayudas a la población y proteges el medio ambiente porque yo te hablé de los favores ecológicos ahora estamos con el tema de los ladrillos ecológicos estamos por arrancar con eso pero bueno y mientras tanto apuntamos al INAES a que se pueda firmar algo en el municipio o no tener los créditos blandos vos podes acceder a los créditos blandos más cuando le llevas a una propuesta de medio ambiente eso te sale en los créditos que también con eso vos podes adquirir y fabricar más cosas pero herramientas hay un montón lo que hay que hacer es trabajar y no quedarse sentado a esperar que te llegue la plata esa es nuestra forma de trabajar jóvenes potenciar trabajo ahora INDEL está anotando a los chicos que se anotaron en el potenciar jóvenes y potenciar género eso es automático vos te anotás y después te evalúan que no tengas una pensión que no tengas eso y te dan por 6 meses pero eso ya es otro tema eso es cuando hay violencia de género y denuncia vos te anotás con las denuncias con todo y después ellos se evalúan de que si estás apta para recibirlo y bueno y eso te lo otorgan pero es por otro por género por violencia de género dos preguntas finales usted cuando llegó al Consejo de Liberante busqué aquella nota la primera nota que le hice para la página de Salambrar era disruptiva Karina Álvarez porque ha hablado de una manera directa casi fuera de lo que es el código de la política de ciertos cuidados la perlita el trébol dos bastiones puedo decir de aquella construcción rápidamente se despega de lo que era la conducción de Damián Contreras si su conducción es quien está ahí arriba Julio Rubén Ledesma Copevo y demás la perlita cuando se aprobó el expediente el pliego el contrato establece un canon que claramente ha quedado desactualizado pero es un canon es un instrumento legal de qué forma se le puede exigir a la perlita que está entregando el asfalto hay que ver si el municipio tiene las máquinas para tomar ese asfalto caliente y reparar lo que ya no se puede reparar con asfalto quiero decir se necesitan obras de infraestructura ¿por qué hago esta mención? porque hay interrupción de los recorridos casi de forma automática por parte de la empresa porque está poniendo en riesgo el capital dicen que es el colectivo y los pasajeros que van allí si se cae en algo que no es un pozo ya un cráter ¿cómo se resuelve este dilema? nosotros la sesión pasada votamos aumentar las toneladas de material caliente la votamos para que hagan el cambio el contrato te dice que vos podés modificarle ciertos puntos lo mismo que la ampliación de recorridos nosotros lo hemos votado ahora estamos esperando el informe la devolución de lo que nosotros votamos que nos devuelva el ejecutivo y que nos notifique que contestó la perlita bueno en esto que ustedes hacen desde el consejo deliberante es enviarle un proyecto de resolución como un pedido de opinión porque es el ejecutivo quien tiene que dialogar con la empresa eso tiene que volver al consejo tiene que haber una respuesta de la intendencia y de la estructura ejecutiva del departamento ejecutivo si nosotros tenemos dos nos puede devolver nos puede si nos debe devolver la contestación y además puede accionar ya si las cosas son positivas sentarse con la empresa y decirle a la empresa tenés que hacer esto y ya venir con la respuesta la empresa dijo que a partir de tal día empieza o volver solo con la respuesta si vamos a proceder eso es lo que nosotros estamos esperando fue la última sesión hace 15 días así que bueno en avanzar en esos temas y en esta sesión se va a hablar de ampliación de recorridos y cumplimiento con distintos recorridos también todos están esperando la vacuna hay una carrera por la vacuna es más fuerte esta carrera que la espacial entonces se habla del 95% el 96% el 97% no pensamos en los cuerpos porque esta sí es una carrera del capitalismo y la gran industria farmacéutica ¿por qué digo esto? porque usted entiende de comercios usted sabe cómo es la actividad privada yo no sé qué impacto ha tenido la pandemia y la cuarentena en Moreno pero veo muchas persianas bajas detrás de eso hay familias hay trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin empleo ¿cómo se reactiva esto? ¿cuál es el plan? porque tiene que ver con el consumo es decir si los bolsillos son famélicos flacos y no sé si se van a vender muchos arbolitos ahora a fin de año pero las personas necesitan comer y es con trabajo porque es el gran ordenador no es esto no son los beneficios sociales que se tienen que hacer trabajo ¿cómo se recupera esto? vuelvo a lo mismo que te respondí hoy en cuanto al trabajo es una este fue un año atípico que no estábamos no lo esperábamos ni tampoco queremos que vuelva pero de esta nos salvamos todos juntos y a qué se refiere con trabajo muchos comercios bajaron la persiana pero muchos nos pusimos la mochila al hombro para salir a trabajar en territorio y a enseñar de qué forma podemos hacer nosotros mismos un microemprendimiento de qué forma hay créditos accesibles y que podés hacer y construir cosas para vender y por el momento que te alcance para el plato de comida después las cosas van a ir cambiando pero el momento principal es este es producir y vender producir y vender sacás si vos querés ampliar tu capital sacás los microcréditos que te dan de todo tipo por eso está la mesa que se armó en la casa de gobierno con la parte del ministerio de economía donde ahí te dan distintos tipos de crédito para las pymes para género para jóvenes y también los que están por parte del INAES y los argentinos tenemos una tierra muy rica y productiva que eso también es el futuro y es lo que te va a ayudar en tu economía y en el cuidado del medio ambiente bien la última me van a matar los compañeros pero es así es una marca de este programa ¿va a pelear por la reelección el año que viene o no? mira la idea es estar sí la idea es presentarme para Álvaro es la reelección la idea es presentarme a la elección del año que viene ahora vos viste que acá es una situación de quién tiene la lista y cómo se arma la lista y quién tiene la lapicera en este momento la lapicera distrital es de Mariel y bueno y después de ahí veremos qué es lo que pasa bueno muchas gracias por este momento bueno sí bueno esto de la lapicera no tengo una lapicera que acerca tampoco papel pero podemos hacer una hoja imaginaria de ruta de lo que hemos charlado con Karina Álvarez ella pudo a lo largo de este año ver cómo en Tafí las situaciones problemáticas no son muy diferentes a Moreno lo que pasa es que los contextos hacen a las posibilidades en estructuras más chicas yo que provengo de Córdoba en los municipios del interior funcionan las cooperativas por ejemplo de servicios en Moreno no hay una cooperativa de servicios ¿por qué? porque está más vinculado un municipio como el nuestro el conurbano con lo que es la gran estructura que funciona desde el concepto concesionado prestatario de mejores contratos de reglamentos y pliegos ahora ¿qué es lo que uniría por lo que he charlado en otro momento con Karina Álvarez de Tafía Moreno que es lo mismo que me dijo Rosenberg los derechos que no se alcanzaron o las vulneraciones que existen es eso hay una conexión entre lo que no tiene alguien que vive en Tucumán o Santiago de lo que no tiene alguien que vive en Moreno y ahí la pregunta que se traza es qué hace la política para responder ya no por volumen poblacional o demográfico sino con las herramientas esto que dijo hoy centralmente Karina Álvarez que es volver a pensar en la creatividad para que en la primera acción post pandemia existan microemprendimientos almacenes populares me parece que está bien ahora está Coto está Carrefour está Bea está el compañero que trabajaba vendiendo en el centro de Moreno en blanco y que hoy está en negro o está sin trabajo es muy complejo es decir para un sector el microcrédito el microemprendimiento que yo lo vi en el año 2002 también a esto funciona para otro no es muy difícil de adaptarse porque se cayó del sitial de clase media para ir abajo entonces pedir una ayuda cuesta es una modificación cultural muy severa que no lo hizo este gobierno porque la pandemia afectó al mundo al mundo también lo que está diciendo Karina Álvarez respecto a lo que es la prestación del servicio en este caso de la perlita por eso yo busqué aquella nota la primera que le hice a Karina cuando asume como concejal que decía los contratos se tienen que cumplir y si se hizo mal el contrato se tiene que rever hay que ver cómo se hace eso porque la empresa puede decir miren yo no lo boté lo botaron ustedes si decían doscientas dos mil toneladas lo botaron ustedes yo no yo cumplo lo digo esto porque de cara a lo que se viene un consejo deliberante y las concejalas que me parece que tienen más fortaleza para plantear aquello que en la mesa del hombre es más negociable es decir nosotros tenemos que mirar de acá a diez años o por lo menos lo que dice el contrato si el contrato dice ocho años tenemos que pensar de acá a ocho años que se necesita de acá a ocho años moreno si no se sale de ese lugar es probable que todo lo que se vote repita la mecánica del trébol o de la perlita esto de la reelección de Karina Álvarez es porque yo no recuerdo una mujer del sindicalismo ocupando una banca ¿no? porque además el sindicalismo es machista y es patriarcal entonces estoy cerrando una nota con alguien que recorrió el país que tiene vínculos con estructuras nacionales que habla de potenciar y de los trabajos de las tres líneas que existen de los comercios cerrados porque el comercio tiene que reactivarse porque hasta donde yo sé Moreno es una estructura que sigue teniendo características de dormitorio entonces tenemos que ir hacia alguna industrialización pensada en clave de trabajo y porque dijo algo que yo la dejé pasar para la repregunta pero en el cierre lo tengo que decir el peronismo se tiene que unir dijo así pero está muy dividido y muy dividido porque es machista ¿no? yo creo que con eso no se cierra este capítulo sino que de cara al próximo año y la pregunta final si quería la reelección es que si es una mujer que tiene la lapicera para construir la unidad en lista única si es que desaparecen las PASO y no hay interna es mucho para discutir de perspectiva de representación y de mirada estratégica ya no en una elección de 2021 sino de acá por lo menos a 10 años y allí las mujeres van a tener no de acá a 10 años hoy proyectándolo en una década un papel preponderante y es un gran desafío una enorme responsabilidad que se está asumiendo no sé qué harán los hombres pero este elemento que aportó Karina respecto a la desunión del peronismo es el que falta para decir que falta mucho para esa unidad vamos a ver cómo se transita este camino si no me mire demasiado a mí porque es momento de ir a la pausa y seguimos con el programa la universidad nacional de Moreno en su décimo aniversario abre la inscripción al ciclo lectivo 2021 podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias la UNM es una universidad nacional pública y gratuita inscribite desde la web www.unm.edu.ar universidad nacional de Moreno nuestro derecho nuestro lugar nuestro futuro lugar 申請 amir por skype no mi no latil sur mar sur sur en el 433 casos cada 100.000 habitantes se van a suspender a resistir las reuniones sociales 433 casos cada 100.000 habitantes se van a suspender a resistir las reuniones sociales